Hola, bendiciones, bienvenidos a nuestro programa de cocina, bienvenidos a todos aquellos amantes del cocinar como a mi, verdad que es que disfrutamos cocinar, quiero agradecerle a cada una de las personas que se han suscrito hace poco y quiero agradecerle a aquellas personas que también están haciendo nuestras recetas, ya he sabido que varias personas ya han hecho nuestras recetas y a aquellos que han compartido nuestros videos, muchas gracias y espero que todos, donde quiera que nos estén viendo se encuentren muy bien, ese es el deseo de nuestro corazón. El día de hoy les voy a compartir una receta muy sabrosa, si ustedes pueden tal vez ver para acá y a ver si pueden acertar que es lo que vamos a hacer, que es lo que voy a hacer el día de hoy, miren tengo camarones frescos, que bonitos, que hermosos esos camarones y aquí está el resto de la receta que vamos a hacer, miren, deliciosas mujeres tilapias, vean, esas las vamos a hacer así fritas y vamos a hacer nuestros camarones al mojo de ajo, algo muy sabroso, todas las personas latinas nos encantan los mariscos, son muy poquitas las que no les gustan, pero a veces no les gusta en caldo, pero si les gusta así frito, verdad, yo soy una que me encanta de las dos maneras, ya sea en caldo o así frito, uno lo disfruta, verdad, lo vamos a acompañar con una deliciosa ensalada, les voy a enseñar a mostrar, verdad, de la manera, cada quien tiene su manera, sus sazones, de la manera en que cada quien hace sus cosas o sus comidas, verdad, pero yo voy a mostrar en ese día cómo es que yo condimento mis pescados para feirlos, verdad, yo tengo, no vayan ustedes a decir, yo tengo aquí consumé de pollo, no vayan a decir ustedes, ay qué raro porque es consumé de pollo, primeramente uno prueba si puede unir un condimento con otro, cuando uno ya lo probó y sabe bien, uno dice, está rico, lo voy a utilizar así, yo a otras, en otras ocasiones mis pescados yo los he hecho, que solo les he hecho limón y sal, pero he visto que me gusta de una vez que probé hacerlo así, que alguien los cocino así, yo dije, eso está sabroso, entonces vamos a utilizar consomé de pollo, sal de ajo, un poquitito de sal, porque ya esto y esto, verdad, el consomé de pollo ya tiene su sal, pero un poquitito de sal la vamos a agregar y su pimienta negra molida, entonces los vamos a combinar estos condimentos, les voy a mostrar, la verdad, cómo voy a, qué es lo que voy a utilizar, no voy a utilizar mucho de esta verdad, porque como es poco, lo que vamos a hacer en esta ocasión, y si sobra, pues uno siempre puede, ya no se puede usar, porque ya va a tener la bacteria del pescado, ya no se puede utilizar, entonces vamos, voy a utilizar 2 cucharadas de consomé de pollo, así verdad, 2 cucharadas, y le voy a utilizar, yo creo que le, no, le voy a echar 3, 3 cucharadas, y este es sal de ajo, no es polvo de ajo, porque le daría un sabor diferente, este es sal de ajo, le vamos a echar, 1, 2 cucharadas, y le vamos a agregar también un poco de pimienta, vamos a agregarle, no mucho, vamos a ver, como un cuarto de una cucharadita, no se necesita mucho, verdad, y le vamos a utilizar, un poco, una pizquita de, de sal, así, no mucho, y ahora lo, eso lo, lo combinamos bien, vean, así queda bien combinado, las 3 cosas, y esa le da un sabor muy, bueno, exquisito al pescado, yo aquí ya tengo mis pescados, ya los tengo bien lavados, por dentro, por fuera, todo, y ya los preparé, le hice unas cortaditas o sesgadas ahí, para que cuando se fría, se cocine bien por dentro todo, verdad, este, gradualmente, y no se vaya a cocinar solo de encima, entonces, también tengo aquí mis camarones, esto, esto, perdón, volvemos, esto, se lo vamos a echar en la pancita, aquí donde está la cabeza, por dentro, y también aquí, bien, bien, así se lo va a poner bien, y encima, verdad, en todo, abajo y arriba, y, en este, lo único que vamos a utilizar en el, este es el camarón a mojo de ajo, lo único que voy a utilizar, va a ser la sal de ajo, le voy a echar de aquí, lo de, una cucharadita de sal de ajo, luego, cuando ya los vayamos a freír, entonces, ya le he hecho unos ajos picados, y eso le va a dar bastante sabor a ajo, entonces, eso es lo que vamos a hacer este día, y los, me acompaña para el siguiente proceso, y aquí vamos con el siguiente proceso, ya empezamos a freír los pescadotes, yo ya sé pescaditos, pero son pescadotes, vean, así va, y aquí tengo uno que ya saqué, se ve bien sabroso, y quería mostrarles de que, mi compuesto que hice, verdad, de harina con sal de ajo, y consomé, y pimienta, es lo que yo le he hecho así, miren, le eché aquí adentro de la pancita, vean, y aquí en la, aquí en la cabeza, y aquí en las, en tus cortes, para que agarre el sabor exquisito, lo primero que hice fue, que ya la le vi en mi pescado, lo sequé bien en cerveja, porque así no necesita uno echarle harina, a mí me gusta mejor sentir el sabor del pescado así, fresco y puro, no como la harina así sobre, verdad, entonces aquí no se le pega, porque usted lo seca primero, y luego le agrega su harina, y se van a dar cuenta que es un sabor tan exquisito que el que da, entonces ahí seguimos en el próximo paso. Y vamos al siguiente paso, aquí tengo mis camarones ya, ya limpios, ya les limpie la espaldita, les saqué la, verdad, eso que usted sabe que es lo que tiene por ahí, en verdad, le quite casi, la, verdad, la, eso negrito que tiene ahí, se lo quite, le quite sus bigotes largos que tenía, bueno, ya está limpio, entonces le puse sal de ajo, que es lo único, no necesita sal, porque la sal de ajo es como sal, entonces los vamos a ir poniendo, con cuidado de no quemarnos. Ahí la ley, están viendo su calor. Miren, este es el mismo aceite donde hice los pescados, así no desperdicemos, y salen muy sabrosos también. Ahorita les voy a dar el otro, el otro paso. Aquí tengo estos ajos, solo lo que hice, le damos que quité su piel, y los partí en dos, y los vamos a agregar aquí, porque eso le va a dar más sabor a ajo. Y los vamos a dejar ahí freír por unos 5 minutos. O depende de la consistencia que usted los quiere, si usted los quiere más doraditos, les deja más tiempo. Pero para mí, yo creo que le voy a dejar unos 5 minutos aquí. Se puede, se puede freír sin cabeza, o con cabeza. En lo personal, a mí siempre me ha gustado ponerme la cabecita también. Se siente así sabrosa. Pero esa es opción de cada quiembra, si quiere quitarle la cabeza, o dejarle la cabeza. Pero están son ricos así. Les vamos a subir un poco más de, del fuego. Y ahí lo dejamos 5 minutos más. Y ahí seguimos entonces, y los voy a traer al paso final. Vean qué delicioso nos quedó. Eso está riquísimo. ¿Quiere verlo? Aprender la receta. Vean en el video. Ahí están los procesos y todo. El pescado es algo muy sabroso, si se sabe hacer, ¿verdad? Si se sabe condimentar. Lo que pasa es que a veces, si algunas personas le echan demasiado, demasiado condimento de uno y del otro. Entonces, hay que encontrar el condimento necesario. Este condimento es muy sabroso. Si miren para los camarones también, no se necesita echarle tanto. Sale bien sabroso así con lo natural. Vamos a darle una probadita a un camarón. Vamos a probar. Vamos a quitarle un ratito un poco la piel. Está delicioso. Usted puede sentir el sabor del ajo. No necesita echarle sal, solo la sal de agua y qué sabroso. Le voy a probar un pedacito al pescadito. La cual le robamos un pedazo. Está riquísimo. Delicioso. A mí me encanta lo que es marisco. Me encanta el pescado porque yo me crié en mi país y nos criamos en costa. Y ahí estábamos pues constantemente comiendo pescado, camarón, almejas, conchas y todo lo que era marisco. Entonces, pues uno se acostumbra y no puede dejar uno de comer lo que a uno le gusta. ¿Verdad? Me acuerdo de que una vez me dieron un pequeño trasmaio. Era del esposo de mi mamá y me lo prestó, lo llevé y que si me fui a agarrar dos robados hermosos y yo contenta salgo con mi bolsa, con mis robaditos grandes, bonitos y yo feliz. Y que si ya en el camino, como a la mitad del camino, como llevaba, los llevaba en una bolsa de plástico, se me cayó uno y me dolió mi corazón pero agarré uno y lo apreté bastante y lo llevé con mi mamá y le digo a mi mamá, me dice que agarré dos robados bien bonitos pero triste porque se me fue uno. Me dice mamá, no te preocupes mija porque por lo menos se traguiste uno. Y pues fue una experiencia, ¿verdad? De la niñez de uno muy bonita y con mis primos salíamos que a agarrar gaisas y agarrar conchas, camarones, así. Y pues es algo muy bonito, ¿verdad? De que uno tiene sus recuerdos, ¿verdad? De cómo convivió con su familia, con sus primos y así, ¿verdad? Agarrando mariscos. Era algo muy bonito. Aún mi abuelita me decía a veces, mija, ¿por qué no vas al estero? Me dice, y nos vas a agarrar tengo ganas de comer unos jaios, me decía, o unos cangrejos. Y ahí me iba con mi hermanita, con mi primo, le vamos a agarrar los cangrejos para la abuelita. Y pues es algo bonito, ¿verdad? Y por eso es que todos los mariscos a nosotros nos gustan. Entonces, ahora le hiciste algo de nuestro plato favorito en nuestra casa. Algunos de mis hijos comen el pescado frito, les encanta. A otros les gusta la sopa. Pero por lo menos, ¿verdad? Si no les gusta de una forma, de otra. Y ahí está su receta con amor de nosotros para ustedes. Al camarógrafo también le gusta mucho el pescado. Sí, también a mi esposa, mi ayudante, también a él le gusta mucho el marisco. Ya viene el tiempo de pesca, yo ya al otro media voy a pescar. Ajá, a rato se va a él a pescar. Y eso los tuvimos que comprar, pero ya más, ya cuando ya esté más el verano, cuando ya llegue mejor, ya él va a pescar y vamos a hacer otra vez otros, otros así frititos y otros caldos y así, ¿verdad? Pues ahí está mi ayudante que al rato se va a comer su pescadito y su camarógrafo también. Delicioso. Quiero agradecerle a cada uno por seguirnos, ¿verdad? Bendiciones y siempre les encargamos que nos den su like, ¿verdad? Y que se suscriban y que pues comparten nuestros videos también. Muchas gracias por estar al tanto de nosotros y hasta luego y bendiciones. Disfruten esta exquisita receta. ¡Gracias! ¡Gracias!